La emboscada fue en San José III de Chenaló, Chiapas. Los elementos se dirigían a atender el reporte de un enfrentamiento entre grupos armados contrarios. En un video que circula en redes sociales, se observa el momento en el que el convoy de elementos federales y estatales son recibidos a balazos desde los cerros. Hasta el momento no se tiene una versión oficial de los hechos, pero con esto se confirmó que fueron emboscados. Debido a esta balacera se hizo un llamado de auxilio a las autoridades, cuando llegó el convoy de la Secretaría de la Defensa Nacional y Policías Estatales, fueron recibidos a balazos por los grupos criminales desde los cerros, es decir fueron emboscados. Hasta el momento, se desconoce el paradero de los responsables de este ataque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!